Música Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Enfoque Global. Esta noche, esta noche, tenemos un invitado que para este servidor es muy especial. Un invitado que a lo largo de nuestra misión diplomática no ha escatimado tiempo, ni disposición y voluntad para darnos su apoyo, su sabiduría, su experiencia. Es no solamente un gran internacionalista y académico, profesor de Derecho Internacional Público, ex profesor de este servidor, sino para hacer un poco más anecdótico esta experiencia, es el único argentino que ha nacido en este país y habiendo migrado a Venezuela, ama más a Venezuela que a su tierra natal. Sin mayor preámbulo, aquí en el set de Enfoque Global, nuestro querido profesor Adolfo Salgueiro. Querido profesor, bienvenido. Caramba, qué gusto verlos ahora ya en el estudio. Nos habíamos estado viendo por el COVID a través de las visitas virtuales, pero bienvenido, complacido y encantado de tenerlo esta noche con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por la presentación en la que hiciste hincapié en mi amor a Venezuela. Ese es mi gran amor, Venezuela. Lo digo de corazón y lo siento y lo sufro de no poder estar allá. Yo veo el Ávila como wallpaper de mi computadora y se me abrojan la pierna. Se nos arrojan, a todos se nos ruga el corazón. Les contaba ahorita a nuestra audiencia que en el caso nuestro, desde el primer día de nuestra designación, profesor como diplomático, además que somos aprendices de estas líneas porque no somos funcionarios de carrera, mi primera llamada fue al profesor Salgueiro. Y le pregunté al profesor Salgueiro, bueno profesor, ¿cómo se mastica y cómo se come esto? Porque aquí viene realmente un oficio del cual no hemos estado en cuenta. Y usted me decía, bueno, es una diplomacia no convencional, Orlando, viene en grandes desafíos, pero quiero que sea usted el que nos dé su análisis, ya terminando el 2020 y desde el inicio del 2019, ¿cuál ha sido su visión, cuáles son los desafíos y cuáles son los retos que aún nos quedan en esta diplomacia no convencional? Yo creo que está muy bien la forma como tú la presentas, una diplomacia no convencional. La diplomacia tradicional, convencional, es la que llevan adelante los diplomáticos profesionales, que llevan una escuela de diplomacia, una formación en la negociación y la gestión internacional. Ustedes, los representantes de la Asamblea Nacional y de su presidente Guaidó, fueron convocados a esta tarea en una forma casi que rápida sobre la marcha y aceptaron con verdadera vocación patriótica. La gente cree, fulanito es embajador y tal, debe estar lleno y rodeado de oropeles y de lujos y buenos vinos, etc. Esa era la diplomacia de antes y no es la diplomacia que se lleva a cabo hoy bajo la presidencia del presidente encargado Guaidó y la comisionaduría de las relaciones exteriores que lleva Julio Borges. Ustedes están llevando adelante una función sin recursos. Nadie ha cobrado un medio en sueldos. Me consta por varios casos de personas que han tenido que sacrificar los escasos ahorros que han tenido. Algunos a quienes hemos tenido que, de alguna manera, ayudar para que puedan llegar a hacerse presente en los destinos que se les había fijado, etc. Cada uno de esos diplomáticos que no tiene ningún privilegio está ayudado en casi todos los casos por voluntarios, compatriotas que en forma honoraria y también sin ninguna compensación colaboran en la gestión que hay que hacer. Y esa gestión ha sido fructífera. Yo me complazco muchísimo de haber podido asesorar a muchos de tus compañeros. Por lo menos la mitad han sido alumnos míos y han tenido a bien llamarme para ver los aspectos técnicos, jurídicos de estos asuntos de estos asuntos y lo he hecho con muchísimo gusto porque esta es una función patriótica que tenemos entre todos que ponerle el hombro. De manera que soy yo quien me siento complacido de la presentación tan generosa que tú has hecho. Bueno, y usted junto con otros tantos venezolanos que han pertenecido al servicio exterior o han estado en el rol de asesorar como Milos Alcalá y por ejemplo el embajador Víctor Rodríguez Sedeño, han sido pilares fundamentales en nuestro proceso. Durante todos estos años, profesor, arrancamos con un clamor de algún sector de la oposición, de la oposición por cierto, que había intervención militar, Artupi 187-11 y esto se vino de alguna manera evolucionando más tarde en la narrativa. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que los tiempos en diplomacia, los tiempos de Palacio son despacio y que las cosas deben decirse en el momento oportuno? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. No porque eso sea un dicho simpático de decir y una excusa para esgrimir, sino porque es la verdad y eso se ha exteriorizado ampliamente en la gestión del presidente Guaidó y la percepción que el público ha ido teniendo de esa gestión y la percepción de la oposición que como consecuencia de eso ha ido perdiendo en cierta medida la unidad. En efecto, han habido aciertos, seguramente que a lo largo de la conversación los podremos resaltar como aquel día, aquella noche épica en que el presidente Guaidó de pie recibió el aplauso de ambas, republicanos y demócratas, de ambas cámaras en el Senado de los Estados Unidos como homenaje a la revolución y a la evolución y a la libertad que él representa. Ese fue el cenit de la gestión, creo yo, del presidente Guaidó. Pero también esa gestión generó muchas expectativas, porque la gente quiere salir de esto ya, porque ya no aguanta más, ya no hay club, ya no hay gasolina, ya no hay teléfono, ya no hay banda ancha, etcétera, etcétera. Me imagino que en el próximo episodio, o la próxima, o negro, podríamos abordar este tema. Me encanta la experiencia del profesor porque él se convierte en su propio moderador. Bueno, efectivamente, en el próximo episodio de este segmento de Enfoque Global hablaremos sobre este tema y también sobre otros temas sobre justicia universal. Sal, no se aparten de nuestro lado. En segundo, volvemos con ustedes.